Con el nombre del Dr. Juan Manuel Cota Avaroa, inaugura consultorio médico de forma gratuita que brindará servicios y consulta a estudiantes y a población en general en la Universidad Internacional de La Paz. Así lo destacó Víctor Hugo Rentería Pedraza, rector de esta institución educativa. Dijo que el compromiso de la institución es con la sociedad en general y formará estudiantes con el espíritu de servicio. En la Unipaz de alguna manera seguimos su legado, no solo poniéndole su nombre a este consultorio que es de atención gratuita a toda la comunidad, lo hacemos también sirviendo a la sociedad mediante las acciones de extensión que nos acercan a las personas que forman a nuestros alumnos, no solo en la alta calidad académica, sino también en los valores necesarios para aportar al desarrollo de mejores sociedades, como lo hizo el Dr. Juan Manuel Cota Avaroa. Agradezco la oportunidad de poder mostrar mis respetos a su memoria y reflexionar sobre su obra social. Asimismo, espero que su vida sea inspiración para que todos nuestros estudiantes puedan, con su ejemplo, entregarse a su profesión con la misma pasión y la actitud de servicio que tuvo el Dr. Juan Manuel Cota Avaroa. Nosotros en la Universidad Internacional de la Paz nos sentimos muy orgullosos de tener, primero, este primer consultorio, como lo mencionó el maestro Albañez, es el primero de varios que se pretenden abrir, todos gratuitos para darle servicio a la comunidad. El proyecto de Unipaz es contribuir al cuidado de la salud y fomentar la salud preventiva. Es el primero de los consultorios que va a aperturar esta universidad, que además contará con la licenciatura en medicina en enero del 2025.